Hola compañeros, ¿qué tal les va? En este video abordaremos el tema sobre el vitíligo y el embarazo, ¿cómo se afectan mutuamente? ¿Es cierto que el vitíligo empeora inevitablemente durante el embarazo? ¿Será verdad que las mujeres con vitíligo no deberían quedarse embarazadas? ¿Es cierto que el tratamiento del vitíligo debe suspenderse completamente en este periodo? ¿El vitíligo causa complicaciones graves durante el embarazo? Así que comencemos. La relación entre el vitíligo y el embarazo no es ampliamente reconocida, pero se ha asociado con resultados adversos en el embarazo, como abortos recurrentes, prematuridad, retraso del crecimiento intrauterino y preeclampsia. Este video analiza los efectos adversos del vitíligo en el embarazo y cómo el embarazo influye en la evolución clínica y el pronóstico del vitíligo. Aunque el vitíligo no afecta directamente la mortalidad, puede tener un impacto psicológico profundo, afectando la autoestima y la vida social de los pacientes. Enfermedades autoinmunes y embarazo. Las enfermedades autoinmunes tienden a ser más comunes en mujeres y pueden presentarse antes o durante la edad reproductiva. Estas enfermedades responden de manera diferente durante el embarazo, debido a los cambios hormonales e inmunológicos que ocurren en esta etapa. Mientras algunas enfermedades autoinmunes mejoran durante el embarazo, otras permanecen estables o empeoran. El riesgo de desarrollar una enfermedad autoinmune es significativamente mayor durante el primer año después del parto y disminuye gradualmente con el tiempo. Los mecanismos que pueden alterar la inmunidad durante y después del embarazo incluyen hormonas como el cortisol, los estrógenos, la progesterona y la prolactina, así como infecciones, vacunas y estrés. Vitíligo y embarazo, evolución y pronóstico. El embarazo es un proceso fisiológico que conlleva modificaciones en el sistema endocrino, inmunológico, metabólico y vascular, necesarias para el desarrollo y la supervivencia del feto. Estas alteraciones pueden influir en la evolución de condiciones cutáneas como el vitíligo. Algunos estudios sugieren que el embarazo puede estabilizar o incluso mejorar el vitíligo en la mayoría de las mujeres, aunque en algunos casos puede empeorar. Un estudio realizado en 86 mujeres con vitíligo reveló que el 17.54% de los casos empeoraron durante el embarazo, mientras que el 66.66% no mostró cambios y el 12.8% mejoró. Durante el periodo postparto, el 28.07% de las pacientes experimentaron un empeoramiento, el 63.15% permaneció igual y el 5.26% mejoró. Otro estudio en 24 pacientes mostró resultados similares, con la mayoría de las mujeres reportando estabilidad o mejoría durante el embarazo. Efecto del vitíligo en los resultados del embarazo. Las enfermedades autoinmunes suelen asociarse con resultados adversos en el embarazo, incluyendo abortos espontáneos recurrentes, nacimientos prematuros y mortalidad perinatal. Estudios recientes indican que las mujeres con vitíligo tienen un mayor riesgo de abortos, aunque no se ha encontrado un aumento significativo en otras complicaciones perinatales como la prematuridad, la diabetes gestacional, el retraso del crecimiento intrauterino o la preeclampsia. Estrategias de manejo del vitíligo durante el embarazo. El objetivo del tratamiento del vitíligo es estabilizar la despigmentación progresiva, promover la repigmentación de las lesiones existentes y mantener la repigmentación lograda. Las opciones de tratamiento para el vitíligo en el embarazo son limitadas y pueden incluir corticosteroides tópicos y fototerapia. La suplementación con ácido fólico es especialmente recomendada junto con la fototerapia. La combinación de esteroides y luz ultravioleta ha demostrado ser eficaz en el tratamiento del vitíligo, incluso durante el embarazo. Es importante tener en cuenta que muchos de los medicamentos sistémicos utilizados para tratar el vitíligo están clasificados como categorías en el embarazo y su uso debe ser cuidadosamente evaluado en función del riesgo-beneficio. La fototerapia, que implica la exposición de la piel a rayos UVB, es una opción de tratamiento común y puede realizarse en casa o en una clínica especializada. En conclusión, el vitíligo puede tener efectos mixtos en los resultados del embarazo, con un mayor riesgo de abortos pero sin un aumento significativo en otras complicaciones perinatales. La mayoría de las mujeres con vitíligo experimentan estabilización o mejoría durante este periodo. A pesar de estos hallazgos, se necesita más investigación para comprender mejor la etiología, la patogénesis y el comportamiento del vitíligo durante el embarazo. Si necesitas más detalles al respecto, en la descripción del video te estaré dejando un enlace hacia la fuente de información usada para realizar este video. Saludos y te deseo una pronta repigmentación. Hasta pronto.